Entonces, ejercicio para el quinto chakra, adopta una postura cómoda, siéntate tranquila, tranquilo, cierra los ojos, comienza a permitir que toda la información del día vaya decantando, como una tormenta de polvo que empieza poco a poco a caer. Inhalando y exhalando profundo, siente bien apoyado en los isquiones, los besitos donde nos sentamos hacia la tierra. Toma una inhalación profunda y al exhalar deja que el polvo caiga un poco más. Inhala profunda, recolectando lo que viviste durante el día, durante los últimos días, semanas. Exhala, deja que eso de nuevo caiga hacia la tierra, la tierra que lo transforma, que lo transmuta. Y ahora comienza a inhalar y a exhalar profundo, suavizando la garganta y sintiendo el aire como entra y como sale. Comienza a crear un sonido suave en la base de la garganta. A esto lo llamamos la respiración Ujjayi, o la respiración del guerrero. Entonces comienza a sentir como si estuviera empañando un espejo al inhalar y al exhalar. Puedes probar primero exhalando por la boca para sentir el sonido. Y cuando ya tengas la sensación con los labios cerrados, siempre por la nariz, inhala y exhala. Eso lo siente, esta pequeña vibración al inhalar y al exhalar, generando ese sonido suave. Entonces no es como Darth Vader, pero lo puedes escuchar tú. Es como el soñado del océano. Respiración Ujjayi. Unas cinco respiraciones más, inhalando y exhalando. Y si quieres un poquito más, puedes comenzar a contar tu inhalación y tu exhalación. Buscando que la inhalación y la exhalación sean parejitas. Entonces puedo inhalar en cuatro, exhalar en cuatro. Inhalar en cuatro, exhalar en cuatro. Esto lo repito entre tres y cinco veces. Entonces probando sería inhalo. Exhala en cuatro. Inhalo en cuatro. Exhala en cuatro. Inhala en cuatro. Exhala en cuatro. Exhala en cuatro. Inhala en cuatro. Sosten el aire en cuatro. Exhala en cuatro. Dos más. Cuatro inhalas. Retengo en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Inhala en cuatro. Retengo en cuatro. Exhala en cuatro. Exhala en cuatro. Exhala en cuatro. Exhala en cuatro. Y rodas en la respiración y solo siente como es diferente. Esta respiración Ujjayi contando se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento y es súper fácil. Se puede usar para este chakra para empezar. Entonces, una vez que ya uno llegó y respira, vamos a hacer un par de ejercicios de cuello para saltar toda esta zona donde está Vishuddha chakra, cuello, hombros, garganta, órganos que están acá adentro también, mandíbula, oídos. Entonces, vamos a empezar soltando. Entonces, vamos a inhalar profundo. Exhala, oído derecho hacia el hombro derecho. Mano derecha que toma y no tira, pero suavecito sostiene. Inhala. Y exhala. Inhala. Exhala. Y al mentón hace el pecho, toma detrás de la cabeza. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ok, vuelve la cabeza al espacio neutro, como si fuera un cuadro, sube. Y ahora, rotación interna del brazo izquierdo. O sea, la palma mira hacia atrás. Una vez que la rotación interna ya está, toma el hombro y relaja. Y mismo hombro derecho hacia hombro derecho, esta vez rebotando. Esta es una técnica que se llama nerve flossing, como un flossing de los dientes. No sé decirlo en español, como un hilo dental. Para los nervios del plexo que está aquí, para soltar la zona de la clavícula y todo el sistema nervioso que irradia hacia los brazos, los dedos. No hay muchas teorías. No hay muchas teorías, pero a mí me funciona. Y vamos haciendo pequeños rebotes. Entonces, sin forzar, no es que vaya a mi máximo y empujo más, sino que de mi máximo vuelvo. Me voy a jugar. Sintiendo, hay una sensación como de chicle que estaba, que se estira y se estira. Sintiendo, luego con el mentón hacia el pecho, siempre recordando inhalar y exhalar. Puedes mantener un ya y mejor todavía. Inhalando y exhalando por la nariz. Contando las inhalaciones y exhalaciones. Y sintiendo, hay un lugar siempre personal. Puedo comenzar a explorar, suavecito. Encontrando ese lugar, es casi como obsesivo. Tienes que quedarte ahí un ratito sintiendo cuál es el lugar para ti. Y esto lo recomiendo por lo menos un minuto al día. Y cuando ya estás listo, inhala, vuelve al centro. Esto es para estabilizar el hombro, entonces puedo soltar y giro. Vas a seguir trabajando al mismo lado. Primero solo pausa y siente la diferencia. Ahora vamos a tomar por detrás el brazo izquierdo. Puede ser o arriba del codo o debajo, dependiendo de la flexibilidad. Y vamos a hacer al revés. Vamos a llevar el oído derecho, el hombro derecho. Y estabilizar la cabeza. Y elongar desde el hombro. Entonces voy tirando el hombro como una campana. Inhala. Exhala. Y suavizo, sube tu brazo, luego vuelve con tu cabeza. Ahora brazo izquierdo adelante. Engancha el homóplato sin que se suba. Engancha. Manteniendo esta suavidad, abre el brazo. Abre los deditos, flecta la muñeca. Arriba a la altura del hombro. Y gira un poco más sin que se gire el tronco. Solo para estirar un poquito ahí el sistema nervioso. Inhala. Exhala. Y suelta. Cierra los ojos, siente la diferencia. Observa como hay más espacio para el aire en tus clavículas del lado izquierdo. Tu cuello. El sistema nervioso en la base del cráneo. Como siento que puedo llevar más oxígeno, más sangre acá atrás a la base del cráneo del lado izquierdo. Y ahora sin hablar tanto del otro lado, oído. Izquierdo, hombro izquierdo. Tomo. Inhala. Y exhala. Ventola el pecho. Toma por detrás. Inhala. Y exhala. Suelta la mano, vuelve con el cuello al centro, inhalando. Y rotación interna del brazo derecho. Sin llevar a los brazos a la vida, tomo. Y déjate caer, rebotando. Lleva hasta la mandíbula y respira. Ventana el pecho, diciendo que sí, con la cabeza. Encontrándose en el lugar chicloso, que se siente bien, donde puedo realmente sentir desde adentro hacia afuera que estoy trabajando lo que necesito. El cuerpo siempre sabe, activa esa sabiduría corporal. Inhala. Vuelve con la cabeza, luego suelta el brazo y relaja. Lo tomo por detrás. Rotación externa del brazo derecho. La palma mira hacia adelante. El hombro se abre. Tomo. Y tiro. Ok. Puedo llevar el oído al hombro izquierdo. Oído izquierdo, hombro izquierdo, si querés más. Y tiro. Suelta trapecio, mandíbula. Súper suelta el brazo, vuelve con la cabeza. Rota hombros. Ok. Brazo derecho hacia adelante, encaja ahora hacia atrás. Terminando de liberar ese exceso de energía hacia la mano, deja que salga. Si querés más, podés mirar hacia el lado de la izquierda. Y vuelve con la cabeza, vuelve con el brazo. Rota hombros. Quizás toma té, ¿sí? Detrás de la espalda, rota hombros y estira, que no se escapen las costillas. Quizás eleva el mentón. Y suelta. Vamos a empezar entonces con ya la andara banda. Los bandas son puertas energéticas. Están en el cuerpo sutil, pero se tiene una correlación con el cuerpo físico. Y a mí lo que me hace sentido es que están donde la musculatura en el cuerpo es horizontal. Si se fijan, casi toda nuestra musculatura va vertical en el cuerpo, independientemente de la dirección de las fibras. Pero no hay nada que lo corte transversalmente, así de manera horizontal. Entonces, en el piso pélvico, en el diafragma y en la garganta. Ya la andara banda, la banda de la garganta, justo en este chakra. Entonces vamos a trabajar ahí. Súper fácil, súper simple. Cero complicado. Solo hay que sentir y trabajar. Entonces yo inhalo. Respiración Uyai. Y podemos aplicar lo mismo. Inhalo en cuatro. Al exhalar, metona el pecho. Haciendo Uyai, exhalo, metona el pecho. Inhalo Uyai. Entonces se puede hacer exhalando por la nariz o por la boca. Y puedo darle un ritmo. El cuerpo cuando hay un ritmo suelta y sana mucho más. La naturaleza ritmica del cuerpo. Entonces vamos a hacerlo juntos. Dos, cinco veces. Inhala. Mírate por dentro. Exhala, metona el pecho. Quizás sostén el aire afuera. Si no tienes problema cardíaco. Inhala. Exhala. Retengo. Inhala. Inhala. Exhala. Retengo. Inhala. Inhala. Último, inhala, inhala, y suelta. Y solo ya eso ayuda un montón, puedes repetirlo miles de veces. Entonces, un par ejercicios más, ya ocupando las asanas. Para mí una asana es mucho más que una posición corporal, es una postura que adoptamos con todos nuestros cuerpos. Vamos a hacer la postura del medio puente, que automáticamente un poco hace ya la andarabanda, pero siempre manteniendo una curva natural en el cuello. Entonces esto ayuda un montón, por lo menos a mí me ha servido y mi experiencia sirve con bastantes personas. Entonces, detenemos la espalda, la espalda, manteniendo las curvas naturales de la espalda, entonces feliz, neutra, pequeña, curva lumbar, costilla, así la línea del subtén para las mujeres está pegada hacia el piso, manos hacia el piso, hombros hacia el piso, brazos, y hombros son parte de la base. Entonces los dientes perpendiculares en el piso, más o menos generando una curva natural en la cervical. Una vez que uno genera las caderas, ya no miramos hacia el lado ni siquiera con los ojos. Eso es importante. Entonces, entrega hombros hacia el piso, vamos a inhalar del humo, exhala completo, empujando los pies hacia abajo y hacia atrás, tracciona las piernas, eleva laderas, suavecito lleva el pubis hacia el cielo, sin aplanar por completo la lumbar, sin tener ningún problema. Mantén esa curva natural en el cuello, puja ante brazos, brazos, hombros hacia el piso. Inhala, exhala profundo, respiración Uyai. Una más. Y exhala. Mantén las curvas naturales de la espalda bajando. Mirad, inhala. Vamos a inhalar, subo. Exhala, baja. Inhala, sube. Exhala, baja. Recuerda no mirar hacia los lados. Y último, inhala, sube. Exhala. Bueno, podrías inhalar al lado. No sé si puedo repetir mucho más de tres veces. Gira hacia el costado. Y vienes a sentar. Entonces, otro ejercicio que me gusta trabajar a mí, todas estas posturas inhalando con Uyai, exhalando por la boca. De manera repetitiva y un montón. Entonces, vamos a ir a hacer otro ejercicio. Haciendo cobra en una variación del Fajaja Pranayama. Fajaja Pranayama. Entonces, podemos hacerlo en media cobra o en el skinhead. En los antebrazos hacia el piso. O cobra completa con las manos hacia el costado del tronco. Vamos a entrar. Primero. Y luego la siguiente. Entonces, rotación interna un poquito de las piernas. Alarga con cinco estillas. Le entra un poco. Antebrazos hacia abajo y hacia atrás. Vamos a inhalar. Abre el pecho. Exhala, baja. Cuatro. Inhala. Inhala y cuatro. Un poco hacia atrás. Exhala. Inhala. Un poco hacia atrás. Exhala. Inhala. Un poco hacia atrás. Entonces, acá lo que tenemos que tener cuidado es con este tipo cuello de computador. Ese como la cabeza hacia adelante. Entonces, siempre una suave retracción de la mandíbula para que la cabeza esté bien con la columna del pelo. Manos en apoyo, monta hombros. Inhala su tercer abrazo. Abre el coxis. Exhala. Dos manos. Inhala arriba. Exhala. Cuatro. Otro. 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 Es necesario estirar el brazo. Solo agujar hacia adelante. Se crean controlación de los hombros. Exhala. Exhala en cuatro. Inhala. Mira hacia adelante. Empieza apoyando los brazos. Conmigo la columna. Exhala. Y abona. Mira hacia adelante. La postura del niño. Y en esta postura del niño. Puede también llevarme. Estona hacia el pecho. Apoyando la frente. Y de esa manera también está activo. Yalanta. Yalanta. La primera parte. Lo más sencillo que se puede hacer. Listo. Yalanta. Yalanta.